Cosas que no nos importan en G-Metric Architects. Uno, si no sabes lo que quieres. Si no sabes qué tipo de proyecto necesitas o quieres, si no sabes el estilo, la optimización de espacios, no te preocupes. Eso no nos importa ya que ese es nuestro trabajo, resolver tus necesidades. Dos, si los integrantes de la casa no tienen ni los mismos gustos ni las mismas necesidades. Esto no es necesario ya que nosotros vamos llevando el proyecto de la mano de la familia, proceso a proceso. Para nosotros es muy importante escuchar todas las necesidades, gustos y requisitos de cada integrante de la familia. Para que nosotros al momento de diseñar la casa o el área de cada integrante ya tengamos una noción. Y es así como nosotros con ayuda del diseño arquitectónico y del diseño interior vamos a poder lograr solucionar las necesidades, requisitos y gustos de cada integrante. Que cada integrante se sienta feliz en su espacio. Que este sea muy estético pero sobre todo funcional. Tres, si ya tienes los muebles. Tres, esto no importa ya que al momento de nosotros diseñar tu proyecto vamos a diseñarlo en conjunto. Y vamos a adaptar todo el mobiliario y los accesorios que tú quieras mantener en tu espacio. Los integraremos al nuevo diseño pero siempre va a parecer que esto estuvo pensado y que está diseñado en conjunto. Cuatro, el tamaño de tu proyecto. Esto es una preocupación que normalmente tienen muchos de nuestros clientes. Ya que piensan que teniendo un proyecto pequeño o grande no hay soluciones. No se puede optimizar el espacio, no se puede aprovechar. Pero esto no es así. Ya que siempre hay una forma de mejorar y de solucionar los espacios. Siempre hay un área de oportunidades de la iluminación, cambio de paleta de colores, cambio de estilo, etc. Y esto viene de la mano con el punto número 5. Que piensan que tienen que cambiar todo porque si no, no se va a ver diferente. Pero no es necesario cambiar todo para que un espacio se sienta diferente y sea más funcional. Ya que nosotros al diseñar un espacio detectamos esas áreas de oportunidad. Ya sea una mejor distribución de las áreas, del mobiliario, un diseño y cálculo de iluminación para mejorar, cambio de colores o también te ayudamos a buscar tu estilo. Y así destinar el presupuesto a las cosas que realmente vayan a ayudar a mejorar tu espacio. Síguenos para conocer más sobre nuestros proyectos de arquitectura y construcción, así como más tips y recomendaciones. ¡Gracias!